Bueno, vamos a continuación, por aquí están las chicas, vamos a ir a... Sí, son malillos, uy, el contraluz, sí, se quería enfocar cuando vean los rayos solares, se metían en la cámara, bueno, vamos a continuar acá con las chicas, vamos rumbo a la posa del remolino, hoy es un tarde de baño, ya que no los hemos bañado toda la semana, no los hemos bañado toda la semana, una semana completa ya hemos de no bañarnos, ya habían caído los apes por nosotros, no, es que miren, cualquiera, o sea, hombre, o sea, vamos a dar ver, así en una baña uno suda, y el sudor hace que uno eche mal olor, esa es mentira, no se la vean, ay, sí, pero hoy está horrible, miren cómo quedó esto, y ya estaba tan rata, qué bonito, hoy no ha quedado, bueno, tal vez, así como en este plancito, el único lugar para querer que los bichos no hayan venido aquí ni una vez, bien, una vez, vinimos a ver de que los bichos hicieron el combío, cuando hicieron la fiesta, los bichos, otra vez, cuando nos ponen en la cuerda, es que vinimos, ya cuando terminó la fiesta, vinimos a bañarnos un rato, nosotros, solo ustedes, solo ustedes, ve que bonito, jajajajaja, hombre, a ver, ella es chulada, nos gusta la pizza, la pizza, yo siento que si alguno de nosotros se fue era, verdad, para otro lugar, a otro país? si, la verdad que sí, porque como dicen, verdad, cuando uno se lleva, se lleva bien, verdad, eso es antes de todo, nosotros, porque estamos acostumbrados de que cualquier cosa que vamos a hacer, vamos a tal parte, somos los mismos, ajá, lo planeamos, son únicas, unidas, únicas, porque, o sea, nosotros no tenemos más amigas que, digamos, así, ajá, bueno, la familia sí tiene a la misma, ahhh, mira, porque estará tan así, mira, ella está comiendo las únicas uñas que tiene, quizás, no, es que mire esta chivola que tengo aquí, qué pasó? dejan de agarrar el teléfono, estoy con el teléfono, callos, tenés ya, mire yo este, como me, pero este deportivo, mamá, usted tiene una vez que me, no sé qué fue lo que me pasó, me quedó así bien, no, es que fíjese que, este, es que, ya lo tenía así, pero con el teléfono, es mucho más grande, es bien feo, o sea, que, y, y, por qué, te da que tanto andas el teléfono así? como yo, siempre que das el teléfono, siempre me lo pongo este, el gong, ah, pues, callos ya, biche, ay, qué fea, mi dedo panzó, mire, tiene cuatro volados, no, tres volados, ¿cuántos tenés? cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, ay, por qué, y el gong se aquí, y el gong se, el gong se no lo tengo aquí, donde debe estar, no se me mira panzón, si me mira panzón, se me mira panzón, lo tengo aquí, le encanta una mujer es tóxica, jajaja, 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 no, de verdad, que bien raro, porque quiero el tuyo, le pongo el tuyo, y el de ahí, le pongo, así, ponelo así, a la parte, la esmeralda, es que el mío, la esmeralda, tiene tu dedo, montón de rayas, que tiene tu dedo, este ya es menos, este es el, mira, este es un lado, y es de nacimiento, así, de nacimiento, mira que feo, mi ojo, bien panzón, si es que, yo pensé que te lo habia molestado, por eso lo tenia, yo si me dicen, y esta es raya, de donde me salió, de la molestión, jajaja, jajaja, a ver, a ver, de donde le salió la raya, dice ella, jajaja, 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 es como que dicen, que las mujeres, que tienen un lunar, en las chichis, son las mas tóxicas, ay, todas las mujeres, tenemos lunares, en las chichas, en las chichas, y en la, y en la, y también, aquí cerca de la boca, dice, y yo tengo aquí, mi mamá lo tiene cerca de la boca, y tengo yo también, dos, ah, y en las chichas, tengo uno cada uno también, y en la, y en la, yo tengo otro, jajaja, jajaja, el medio labio tiene, adentro del labio, tu de raza, bicho, jajaja, jajaja, raza, jajaja, jajaja, oye, no, de raza, pitbull. ay, bich стал, jajaja, 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 qué, jajaja, jajaja, qué pasó, jajaja, Esa levió el cielo y me lo acepta Va a querer a Claudia, niña, me ande regalando ¿Vos niños no querés, porque te van a decir saltacuna? No, me he terminado de criar yo ¿Vos terminaron de criar a otras? No me puede ni mantener yo sol ¿Y ahí tiene que mantener usted a él? Pues sí Ay no, que es serio Yo andaba con él, ¿verdad? Y solo porque yo cumplía años más antes, éramos de la misma edad, pero había diferencia de dos meses Y decía que yo iba a trabajar para él porque yo era mayor ¿Y era novia tuya? Sí, era mi Ay, no, yo novia así quería, para mantenerlo vos Yo como que me decían, a ver, voy a buscar trabajo mejor, dice Estoy muy muy sopa Sí, vas a querer que... Porque decía que él estaba niño a la par mía Mira, puede ser niño, va a ser menor de edad, pero con más maña, que a ver qué Más mañitos, que así viene pasando O a ver, tú dices que para más los dichos se hacen responsables y no los hombres ya mayores Sí ¿Has dicho que son más responsables? Sí, hay cipotes, verdad que son menores que... No, no es que sean que tienen la menor así de edad, sino que ya tienen la edad, verdad De adulto Porque dicen que de los 18 años ya uno ya deja de ser, ya entra la adolescencia Entonces, yo sé que hay personas, verdad, que tienen más responsabilidad, sí, que personas que tienen más años Ajá, eso porque uno lo ve, uno lo mira Mira, ya le fue a la bicicleta y ahí le echó tierra El oso Sí, así va, por lo menos va bastante que dicen que ya quisieran cumplir los 18 años para salirse de la casa O para ya tener la edad, o sea, muchos tienen ese pensamiento Ajá Así como decía la señora, hermano, que el hijo de ella le dice que decía que su mamá es triste, en la escuela era bien enojada Ah, de verdad Y yo decía a mi mente, así es enojada que en la escuela cuando vamos con los hijos, decía que el niño se va Enojona también Y dice que el hijo pasaba solo, y dice, no, ya quiero tener 18 años para salirme de la casa, que no sé qué, que ya no aguanto ni más Entonces, vayan a vernos, 28 años tiene todavía en la casa ¿No quiere ir de la casa? Ay, no, es que eso dicen cuando están pequeños, pero es que lo ve que dice la paula un día dijo Ayuda, ya no aguanta mi mamá Así decía, va, Ericka No, el yo alto, no me acuerdo por qué fue, dice, ay no, para qué, tuve familia No quería tener familia Sí, pero no hubiera nacido, así dio el chito cabrillo Qué, está damendo Bueno, entonces nosotros vamos a, como pudieron ver, ya estamos acá en la puza del remolino Ay, Dios, hoy se ve pacha, pero la vamos a ir a experimentar Yo la veo pacha de acá, no sé si más allá está un poco honda A ver qué tal Aquí, pues, en la famosa pasarela Acá con estas chicas ¿Qué pasó, Ericka? Bueno, entonces nos vamos a ver en un próximo video Cuídense mucho, que Dios los bendiga a todos Nos vemos